Buen día amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Charmikers en Cilejo esta vez estamos en un destino que ya yo había venido antes y que ya no se han visto las fotos o que han venido y ya no pueden estar identificando entonces estamos ahí, estamos en el cementerio de Tulcán eso es acá en Cilecarchi, en Colores vamos a conocer un cementerio con mucha historia a mi juicio muy, muy, muy hermoso entonces quédese conmigo y vamos a ver como es este cementerio ya estamos aquí en Rubichaca, esta es la frontera colombiano-panoiana entre Ipiales y Tulcán estamos aquí buscando donde parquear la moto, primero que no dirijo esta cosa a este lado entonces vamos a parquear y ya vamos a Migración Colombia a registrar la salida de nuestro nuevo país bueno, aquí vamos por primera vez a hacer la salida de Colombia primera vez que salgo buenas tardes, ¿a dónde va? a Quito a Charles Nilsen si, Charles Nilsen la cámara, Jesús queda mejor no ha llegado otro por acá no, no, no conocemos el tocayo ala seguire buscando no sucede la salida de Colombia en cualquiera de los dos últimos equipos ¿qué está bien? bueno, ya vamos a hacer la salida vieron que en uno de estos últimos bueno ya tenemos nuestra tarjeta andina ya con esa este es nuestro documento de identificación acá en ecuador entonces nos vamos a identificar en migración de ecuador para hacer el tránsito ahora así a continuar con nuestro destino entonces el procedimiento es muy sencillo tener el documento de identificación o pasaporte llegar presentarlo en el sello y hacer el registro luego en otra ventanilla y ya eso es básicamente todo entonces ahora vamos a migración en este color y así de esa manera dejamos la república colombiana y nos dirigimos hacia la república ecuatoriana ya estamos aquí en ingresión a ecuador vamos a hacer el ingreso del país ahora bueno ya hemos hecho ya nos han sellado la tarjeta andina aquí está ese es el sello nuestro documento de identificación que procede ahora vamos a hacer el ingreso del vehículo es una motocicleta y vamos a salir del suelo y ya eso es la cadena aduana y estamos aquí en el cementerio vamos a conocer un poco sobre la historia de este sitio y bueno ya aquí estamos dentro del cementerio juzguen ustedes mismos si no es esto una belleza si no es esto como es esto una hermosura bueno aquí dentro de lo mucho que podemos encontrar están estos especies de laberinto o pasillos creería que si hay llaves deben estar anidando por acá y miren para que se convenzan que estamos en un cementerio si no es carreta esa es creería que la de niños y esa caece de los adultos quienes están ahí arriba no están respetando las zumbas hay un acceso hacia esa parte y ahora vamos podemos conocerla entonces de ahí se puede tener otra vez entonces miren estamos en un cementerio donde tenemos el contrasee de ese lado personas que fallecieron que ya partieron de este mundo y hacia ese lado acompañados de estas magníficas y bellas esculturas por ejemplo aquí tenemos esta creo que es un ave vamos a buscar un mejor ángulo donde se puede apreciar que es un ave vamos a buscar un mejor ángulo donde se puede apreciar hermosa bella los altensos de los cuales les hablaba son estos escaleras que llevan como especie de un segundo piso y desde acá arriba miren todo eso es el cementerio ahora vamos para allá donde hay otras figuras igual de hermosas continuamos nuestro recorrido por el cementerio y miren ahora estas bellas figuras que aquí custodian quienes descansan las figuras bien cachetonas vamos a entrar a este pasillo y vamos a ver que nos encontramos más adelante bueno hemos llegado a esta escalera estamos en un piso más alto puede venir y tomarse la cantidad de fotos que quiera tiene toda una cantidad de figuras con las cuales hacerse fotos yo he venido solo ha sido hecho lo mejor posible pero bueno ya que estamos acá arriba les voy a mostrar una vista de cual es el cementerio de Turcán cuenta de 3, 2, 1, veamos bueno ya con este último recorrido nosotros nos despedimos espero que se animen a que venga a que conozca el cementerio de Turcán aquí esto es la provincia de Carchi en Ecuador está la frontera no tiene que registrarse en inmigración si usted dice yo voy quiero conocer el cementerio será que me tengo que registrar en migración será que tengo que hacer no esto está dentro de la parte turística en la cual hay un tratado que permite la circulación de ciudadanos colombianos sin tener que registrarse usted solamente llega en su carro o en su moto y sigue y llega hasta acá hacia donde no puede ingresar es hacia el interior del país ya lo que es de Ibarra hacia abajo ahí si tiene ciertos inconvenientes entonces espero que les haya gustado el video nos despedimos y nos vemos en una próxima edición de Conociendo Destinos aquí en Ecuador conmigo